A luchar, 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 jornado valiente, empezó la revolución, que la media y un grito encarnó, sin cual estar... La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Vicerrectoría de Extensión y la Fundación Camaño, inauguraron la exposición Guerra Patria, para conmemorar el 49 aniversario de la gesta de abril de 1965. El rector de la UAS, Dr. Iván Grullón Fernández, al pronunciar las palabras de apertura del evento, resaltó que esta exposición fotográfica constituye un testimonio que permite mantener viva la memoria histórica. Esto es un testimonio histórico que nos permite mantener viva la memoria histórica de la universidad. La importancia de esa gesta de abril, que Claudio la ha expuesto magistralmente, con su vida, Claudio Camaño nos sentimos muy honrados con su presencia aquí. Es un honroso privilegio para la universidad y para esta hermosa biblioteca de tenerlo a usted aquí. Usted es un puro, un combatiente puro, que sacrificó su juventud. Y Claudio ha sido tan valiente que vino dos veces como guerrillero. Y salvó su vida milagrosamente tres veces. La salvó en la guerra de abril. Porque tú estuviste en todos los combates. Estuviste en el Matún también. Que pudieron haber perdido la vida todos. Todos. Y la meta de los norteamericanos era eliminar a Camaño y eliminar a todos los militares constitucionalistas en el ataque al Matún. Y Claudio estuvo después en el desembarco en Caracoles. Y jugó un papel fundamental. Y después volvió a hacer la revolución. Y ha estado en todos los escenarios defendiendo la democracia de este país. Y los derechos de este país. Mientras que el vicerector de Extensión, Rafael Nino Félix, destacó que la UAS es una institución abierta y popular, a la cual tienen acceso los hijos del pueblo, en la que pueden alcanzar sus sueños sin importar las condiciones socioeconómicas. La inauguración de esta exposición fotográfica que describe gráficamente el combate del pueblo dominicano, el combate heroico, la lucha heroica de este pueblo por la libertad, la democracia y la justicia social. que bueno que sea la Universidad Autónoma de Santo Domingo la que se encargue muy especialmente de recordar abril. Esta institución que es la más importante del país no se puede pensar. El país no se puede pensar sin la UAS. Y la UAS, señoras y señores, es abril. La UAS es abril. Esta institución abierta y popular donde los hijos del pueblo tienen acceso a ella y pueden alcanzar sus sueños era una institución de élite y producto de la Revolución de Abril se convirtió en una institución abierta, democrática y popular. Simplemente se inicia con esta actividad, con esta exposición cuidada, trabajada, protegida por Claudio. Qué orgullosos nos sentimos, Claudio, de tu ejemplo. Y qué bueno que aquí hay muchos jóvenes que son evidentemente relevo natural de todos nosotros. Sin esos jóvenes no hay patria. Y sin la formación en valores de esos jóvenes no hay patria. De su lado, el excombatiente Claudio Camaño indicó que la Guerra de Abril de 1965 es el hecho histórico en el que por primera vez la población dominicana se levantó para defender su democracia. Para enfrentar los males nacionales no tienen que esperar pueden hacerlo hoy. Nuestro país fue totalmente frustrado después de la guerra del año 1965. tuvimos una invasión que llegó a nuestro país para impedir que la República Dominicana volviera otra vez a la legalidad, a la Constitución, a la democracia con el retorno de Juan Bosch. fue la primera vez en la historia de los golpes de Estado en que un pueblo y sus mejores militares se levantan para reponer la democracia perdida. pero la invasión norteamericana que fue la que condenó el golpe de Estado en Bosch. Ese gobierno nos invade para impedir que esto suceda. Y murieron más de 15.000 dominicanos en esta lucha. Debo conversarle algo, me había deportado a Chile y me había tan frustrado que para no suicidarme me metía a Beodo un borracho. Tantos muertos por nada que van a estar. Pero hoy tenemos y es lo que le pido a la universidad, a su rector con la piel, no solamente en la guerra y en una fiesta en lo mal que está esta institución. Que la historia nacional, la historia reciente, la historia de abril, que fue separada durante tres años y durante tres generaciones de los libros del texto, se empecine. Nosotros nos empecinemos en que nuestro pueblo conozca la lucha heroica de todo el pueblo dominicano y compartió gente de todos los sitios, del campo, de los pueblos, de todas las partes para conseguir una democracia abunda. Entonces, mi petición a todos ustedes, a esta pequeña universidad que fue mi casa de estudio por hace tres años acá, es que enseñemos la historia para que las generaciones presentes y futuras conozcan cómo nuestro pueblo es capaz de luchar y morir por las mejores causas. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.